Debo admitir que en esta ocasión David Gordon Green logró sorprenderme, y es que genuinamente pensaba que esta película iba a ser mucho peor. Hacer una película que llegue a tener el mismo impacto intergeneracional que tuvo el exorcista a principios de los 70 es algo prácticamente imposible. El contexto sociocultural en el que las sectas satánicas, la demonología y las crisis de fe cobraban cada vez más fuerza, se hicieron de esta, además de la maestría con la que William Friedkin y su equipo ejecutaron esta cinta, en posiblemente la película de terror más influyente de la historia del cine. Es por todo esto que, después de lo que David hizo con estas dos películas de Halloween recientemente, me resultó imposible no preocuparme por lo que podía llegar a ser con una secuela del exorcista. Sin embargo, muy a mi pesar, ha llegado el esperado día. Es momento de hablar del exorcista Creyentes. Ambientada en el presente e ignorando los sucesos de entregas posteriores a la cinta del 73, Creyentes nos lleva con la familia Fielding, en la que Víctor, después de haber perdido a su esposa embarazada durante un terremoto en Haití hace 13 años, tenido que criar a su hija Ángela completamente solo y alejados de toda fe cristiana. Ángela ha pasado todos estos años buscando conectar con su fallecida madre, por lo que un día, después de que Víctor accede a dejarla ir a casa de Catherine a hacer la tarea después de la escuela, esta par de niñas planean escapar al bosque donde pretenden realizar una sesión espiritista. Pasadas un par de horas y ante la ausencia de las niñas, la familia extremadamente religiosa de Catherine y el escéptico Víctor Fielding, emprenden una búsqueda incansable a estar con el paradero de las niñas. Sin embargo, al cabo de unos días, ambas comienzan a actuar de manera diferente, tornándose violentas y con una apariencia cada vez más destruida. La trama de esta cinta, al igual que la original, no estaca por ser una premisa rompedora que logre cautivar en su primera lectura. Incluso, después de haberte dicho una pequeña sinopsis y si has visto un par de películas de este tema, seguramente sabes hacia dónde se dirige y los pasos que va a seguir, pero aún así, lo especial está en los detalles. Particularmente considero que esta película ni siquiera tiene derecho de llevar al exorcista en el título. Este es uno que le queda muy grande y el propio David lo sabe. En este sentido, la cinta plantea temas muy similares a su antecesora, pero con la intención de llevarlos a un contexto actual. Quiere hablarnos de familia, de crecer sobreprotegidos y limitados, al mismo tiempo que plantea un comentario muy interesante acerca de lo espiritual, pero alejado de toda religión, mientras sumerge a cada una de las familias en su pasado más oscuro. Por un lado, la familia de fanáticos quienes van a misa y le dan a todo una justificación divina, son confrontados con su moral. Una moral que les indica realizar el bien sin cuestionar. Pero que, una vez que el conflicto se vuelve personal, las decisiones y etiquetar de bueno o malo a alguien, deja de ser tarea sencilla. Mientras que con Víctor, perseguido por sus decisiones egoístas del pasado, debe reflexionar ante sus actos, al mismo tiempo que es impulsado por una fe en sus propios deseos, el de ser padre y recuperar a su hija. Él es un hombre responsable y amoroso, uno que ha sido víctima de eventos complicados, y que a su manera ha aprendido a lidiar con ellos. Es hombre protector y quizá un tanto exagerado, pero es un padre que genuinamente ama y se preocupa por su hija. Solo que está molesto con Dios por el desafortunado deceso de su esposa. Y es que este escepticismo que se acerca un poco al antiteísmo, pudo haber sido un motor sumamente poderoso para la película. El problema es que sí hay comentarios y sugerencias, pero no hay sustancia. Es pobre en su discurso por no saber lo que quiere hacer, que arrastra muchos de los errores que cometió con Halloween Kills y Halloween Ends. El montaje paralelo entre Chris y Carras en la cinta original, funcionaba porque ambos tenían una crisis de fe, y debían tomar una decisión para salvar a Reagan. Y aquí, el montaje es inmersivo y la cámara casi siempre está bien colocada para generar tensión, pero todo esto es atropellado por una inconsistencia entre lo que quiere hacer. Quiere hacernos sentirnos ajenos como un espectador, pero también quiere que nos coloquemos lo más cerca posible de la acción para acceder ante los jumpscare genéricos del cine de terror comercial. Afortunadamente, no tenemos un romance sin sentido ni comedia excesiva, pero es como si creyera que solo por tener dos posiciones en lugar de una, ya es suficiente para diferenciarse del resto de películas intrascendentes de exorcismos. A lo que me refiero con esto es que en la película original, los personajes tenían confrontaciones que se sentían reales. Veíamos a Chris McNeil descender en la desesperación rozando la locura por no saber qué hacer hasta verse obligada a recorrer una fe de la que no está totalmente convencida. Y por su parte, el padre Carras enfrentaba a una ambivalencia entre la ciencia y la fe que lentamente lo preparaba para una confrontación casi directa contra el demonio. Estos elementos volvían asfixiante y cautivadora a esta historia, elementos que lamentablemente no se encuentran presentes en esta secuela. Porque de nada sirve un discurso divisivo acerca de creencias monoteístas y paganas si solo terminan por sobrecargar la trama en lugar de aportar. No me estoy quejando de que esta secuela haya optado por dar mucho más peso al conflicto interno de los personajes. Me quejo porque solo es una imitación vaga y carente de identidad. En realidad, hay pocas cosas buenas que tengo que decir de la exorcista creyentes. Por sorprendente que parezca, me gustó la participación de Chris McNeil en esta cinta. Se respeta lo suficiente legado del personaje, pero tampoco le resta espacio a los nuevos, aunque estos no tengan mucho que decir. Las niñas hacen un trabajo más que convincente y el maquillaje es un gran acierto. Sin embargo, esta película no corresponde a esos logros y seguramente estemos ante otro olvidable intento de hacer una secuela digna del legado del exorcista. Así que mi calificación final para el exorcista creyentes es un 4.0. Creo que hablé demasiado pronto cuando en el video anterior dije que estábamos acabando con la mala racha de calificaciones. Y es que de verdad quiero creer que en esta temporada de Halloween tendremos alguna película que destaque dentro del resto. Pero ahora es tu turno, si ya tuviste la oportunidad de verla o piensas verla este fin de semana déjame aquí abajo en los comentarios qué te pareció o qué es lo que esperas de ella. Al mismo tiempo, les recuerdo que también estoy creando contenido en plataformas como TikTok e Instagram así que si les gusta lo que ven aquí y quieren verlo de manera más constante pueden ir a seguirme por allá. Una vez más, muchísimas gracias por pasarse por aquí. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.